Amén. En Filemón, capítulo 1, versículo 21, dice Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido, y aún más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Estas fueron palabras del apóstol Pablo mientras estaba en la cárcel por causa de su fe. Podemos aprender dos lecciones importantes. La primera es que estando preso escribió las cartas que se transformaron en los textos de revelación bíblica de la mayor parte del Nuevo Testamento, siendo una enorme bendición para la iglesia de su tiempo y para todas las generaciones hasta hoy. Su limitación no le impidió hacer algo extraordinario. Sus palabras son de las que hablan los cristianos todos los días. Evangelizó, escribió, adoró y vio el poder de Dios en sus difíciles momentos. Tenía la convicción de que ese tiempo se terminaría, y era tal su fe que le pidió a los hermanos que preparasen un cuarto de huéspedes, porque pronto los visitaría. Estimado amigo o amiga, mantén tus pensamientos en la respuesta del Señor. Prepárate en fe realizando acciones proféticas acerca de las cosas que van a venir a tu vida. La fe es convicción. Hagamos juntos esta oración. Dios Padre, hoy me gozo en ver tu respuesta. Me preparo y enfoco, pensando en todo lo que sucederá cuando mis ojos vean la oración contestada. Nada me hará decaer hasta ver tu bondad. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén.